Información desde el Congreso, gracias. Ahora sí, continuamos con más noticias. La visa para peruanos y colombianos será eliminada en el segundo semestre del próximo año. Así, lo dijo el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, durante su participación en el marco de la XXV Asamblea Plenaria del Consejo Empresarial de América Latina en España. Mariano Rajoy también destacó las relaciones entre América Latina y su país. Fue uno de los primeros en apostar por la Alianza del Pacífico, ya que es el movimiento de integración más atractivo del mundo. Con este anuncio se abre la posibilidad de que peruanos y colombianos ingresen al territorio europeo por tres meses sin necesidad de visas. El lema de esta Asamblea Plenaria es Latinoamérica a la conquista de Europa. Efectivamente nos encontramos en un punto de inflexión. América Latina está invirtiendo en compañías españolas. Es momento de que las grandes empresas latinoamericanas se establezcan en España. Y vean en nuestro país una plataforma para su internacionalización. Así es, cada vez está más cerca la excepción de la visa Schengen. Ahora les contamos, ya volviendo al ámbito local.